Hola, mucho gusto. Mi nombre es Kelly Rodríguez, soy docente de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar del Programa de Ingeniería Civil. Quiero invitarlos a que hagan parte de nuestro programa. No olviden nuestra política de gratuidad. Mayor información en el link que aparece aquí abajo o en el código QR.